Ahora que os conozco a todas, me presentaré. Me llamo Cristian. Sensei Urieta Uriabarrena. Miquel para vosotras. Lo siento, pero tiene por delante un largo viaje. Sí, sí, huir, para evitar cualquier tipo de lesión. ¿Estás convencido de que soy yo quien no tiene fe en ti, Jack? Realmente es una profesión muy desconocida. Ten en cuenta, nosotros trabajamos en una sala de 20 metros cuadrados, o 30 o menos, a oscuras durante muchas horas durante el día.